La Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón está sumada a las actividades del Mes Patrio, que a pesar de que no hay presencialidad, no quieren dejar pasar la celebración de los 199 años de independencia. Como parte de las acciones, se decoraron todos los centros educativos y por medio de imágenes en la página en Facebook de la dirección se muestran. Nosotros, por lo menos a nivel de la Comisión Cívica, teníamos organizado, o hemos organizado ya varias actividades, la Comisión Cívica de la Dirección Regional organizó videos en donde hemos decorado todas las instituciones de la dirección regional de una forma sencilla, porque la idea también en este momento es llamar a la sobriedad a no hacer mucho despilfarro en este tipo de cosas, sino a celebrarlo como debe ser. Las instituciones fueron decoradas y con eso se fueron montando algunos videitos que estamos pasando también por la página de Facebook de la Dirección Regional, en donde destacamos la importancia del espíritu cívico, eso también viene siendo como un aliciente para estos momentos de pandemia. También motivamos a las personas, a los hogares que decoraran sus casas con una banderita, con un rinconcito patrio. Hay experiencias muy bonitas, por ejemplo, me mandaron fotos de una casa que decoró sin mayor gasto, con una carretita que tenían por ahí, consiguieron una marita de café, hicieron su rinconcito patrio, pusieron un par de banderitas y se ve muy bonito. Y es eso, o sea, la idea es que rescatemos en nuestros estudiantes esos valores cívicos que se han ido tal vez como descuidando, no digo que perdiendo, porque creo que a todos se nos hincha un poco el corazón cuando escuchamos la patriótica o el himno nacional. Para el 15 de septiembre habrá un acto cívico a las 8 de la mañana en la dirección regional, con poca presencia. Que vamos a estar, si Dios quiere, transmitiendo por Facebook. La idea es hacer algo lo mejor posible, pero cumpliendo con todos los protocolos que sale del Ministerio de Salud y ahora con los últimos oficios que nos han mandado también del Ministerio de Educación Pública. De momento para el 15 es solamente el acto cívico, no podemos hacer ningún tipo de actividad, por ejemplo, como se acostumbraba, de feeling ni nada de eso. Entonces la idea es tener solamente un acto cívico sencillo, simbólico, que es un acto muy solemne para conmemorar la independencia solamente. Este día también se hablará tras la declaratoria del 12 de marzo como Día de Interés Histórico y Cultural para el Cantón de Pérez Celedón, aprobado por el Consejo Municipal. Nosotros desde el año pasado estamos proponiendo que se tome en consideración la participación histórica del Cantón de Pérez Celedón en la historia del país. Una de las cosas importantes es el 12 de marzo, que aquí en Pérez Celedón se da un hecho bélico, que realmente la idea nuestra no es festejar el hecho bélico, sino conmemorar esa fecha, porque realmente no es celebrar, en ese momento hubo muchos muertos, muchos ticos que dieron la vida por un proceso democrático. Sin embargo, nosotros no lo estamos celebrando, sino conmemorando una fecha que es histórica, porque hay un gran aporte a nivel histórico y cultural, no solamente para el Cantón de Pérez Celedón, sino también para el país. Cada centro educativo se está organizando para celebrar este mes patrio. Gracias. 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 Gracias.